Y ahora le informamos que luego que se cumplió el prazo otorgado por el presidente Nayib Bukele, técnicos de la CIGET han verificado la supresión de la señal telefónica en los 28 centros penales del país. A partir de las cero horas de hoy, las empresas telefónicas bloquearon la señal de celulares en los 28 centros penales del Salvador. El ultimátum se dio luego que el gobierno del presidente de la república Nayib Bukele implementara el plan control territorial que busca frenar que los cabecillas de las pandillas puedan enviar órdenes desde las cárceles. En un plazo de 72 horas que venció hoy, el gobierno advirtió a las empresas telefónicas que de no acatar el mandato serían sancionadas con multas diarias de 3.000 salarios mínimos, equivalentes a 900.000 dólares. Es por ello que a primeras horas de este martes, técnicos de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones inspeccionaron los centros penales del país para verificar la supresión de la señal de telecomunicaciones. De acuerdo a las autoridades, el 80% de las órdenes de extorsión vía telefónica salieron de los penales de Izalco y Ciudad Barrios. Asimismo, manifestaron que de junio de 2016 a mayo de 2018 se incautaron 1.067 teléfonos celulares y tarjetas con saldo de 5, 10 y 15 dólares en los 28 penales. El servicio era prestado por compañías de Panamá y Colombia. El chequeo será constante en los recintos carcelarios, advirtieron las autoridades. Esta medida se une a los 1.624 traslados realizados en los últimos días, principalmente miembros de pandillas, a cárceles de mayor seguridad. Según el gobierno, en los primeros días ya se experimenta una disminución de delitos como homicidios y extorsiones. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.